El carril inferior es donde está ocurriendo toda la acción. Las composiciones están interesantes y complejas, pero los buenos duos saben perfectamente qué hacer. La dupla de Botline es especial y por eso en esta actualización tenemos un par de ajustes especiales para ellos. ¡Atención soportes! Y aquí ellos no tan soportes. 8.15 trae algunos cambios a sus objetos iniciales que sin duda se harán sentir en los primeros minutos de la partida. Los tres objetos iniciales de soporte ahora cuestan 50 de hora adicional, mientras que redujimos el costo de sus mejoras en el mismo valor. Si bien esto parece un cambio pequeño, tengan en cuenta que ahora comenzará la partida con dos pociones de vida en lugar de tres y que ya no será posible comenzar con una poción fertilizable. Y hablando de objetos de soporte, tenemos ajustes para tres campeones que se ven seguido en dicho rol. Redujimos el daño y aumentamos el costo de manada de la E de Fiddlesticks. Su habilidad para hostigar enemigos desde una distancia segura era muy alta, por lo que ya no se beneficiará tanto al usar esta estrategia. En el caso de Morgana, redujimos su regeneración de manada y aumentamos el costo de este recurso de su escudo negro. Su escudo negro sigue siendo una excelente herramienta tanto ofensiva como defensiva, pero deberá elegir bien el momento para lanzarlo. Y por último, redujimos el enfriamiento de la linterna de Fresh a niveles altos y aumentamos el daño adicional que hace según las almas que haya recolectado, por lo que tendrá mejor potencial de jugadas en el juego temprano y en el juego tardío. No tenemos cambios directos para los tiradores, pero sí para sus objetos preferidos. En general, buscamos devolverles algo de poder para que puedan ser efectivos como antes, pero vamos a procurar mantener la diversidad del carrillo inferior. Filo del infinito ahora cuesta menos oro y se construye con un espadón y una picacha. Ofrece menos daño de ataque y convierte menos daño crítico a verdadero. Recuerden que estos cambios también se trasladan a la mejora de filo fundido cuando hay un horn aliado en el equipo. En cuanto al filo de la tormenta, este objeto también es más barato y se construye con un espadón, dos espadas largas y una daga, aunque también redujimos su daño y velocidad de ataque. ¡Ojo ahí! Si bien ofrece menos estadísticas, el objeto ahora se puede comprar antes, haciendo que sea más útil para el juego temprano. Y para terminar, tres ajustes pequeños. Saqueador de esencias ofrece más daño de ataque. Cimitarra Mercurial es más barato, aunque ofrece menos daño, mientras que el cañón de fuego rápido, Daga Static y el huracán de runa y bailarín espectral son más baratos. No digan que no lo veían venir. Todo parche de LOL que se respeta tiene cambios para runas. En este caso, solo hay para momento oportuno. Con las partidas eliminatorias para el Mundial 2018, vamos a aumentar el tiempo que esta runa requiere en activarse, evitando que esta cree partidas profesionales demasiado pasivas en el juego temprano. Soportes y tiradores. Ajustarse a los cambios es la clave de la victoria. O en este caso, subir un par de ligas. No olviden que tenemos cambios para la jungla Magos y Guerreros por este lado y hablamos sobre la actualización de Akali por este otro. Pero todavía no te vayas. Tengo algo más que decir. Queridos loleros, ha sido una hermosa experiencia actualizarnos juntos, pero ha llegado la hora de decir adiós. Hemos logrado mucho durante este último año y medio gracias a ustedes. Actualizando es un éxito y vamos a traerles una mejor experiencia para llegar a más invocadores como un gran punto de encuentro. Actualizando está siendo actualizado. Estamos haciendo varias mejoras para volver con más fuerza para todos los jugadores latinoamericanos, pero necesitamos su ayuda. Sus comentarios de qué les gustaría ver en el show serán una excelente brújula para nosotros. Recuerden informarse con las notas del parche mientras tanto. Yo estoy muy contenta de haberlos acompañado durante todo este tiempo. Yo soy Parche Sky y les deseo a todos unas excelentes partidas. Nos vemos en La Grieta.